Y llegamos al capítulo 5, la dama de piedra, este capítulo está muy bueno, dice algo así Ella era fuerte y auténtica y el sentido del mundo cambió, juntos se veían un camino, pero el viento jamás ha movido a la piedra y Kai cometió un daño irreparable ¿Pueden creer que estuve esperando 35 minutos? Porque el perro de miércoles de mi vecino no paraba de ladrar Bueno, continuamos el capítulo número 5 Esto sería como el bosque anterior al castillo, esto es importante porque lo vamos a utilizar más después que tenemos que ir por unos caminos Bueno, encuentra una estatua con una espada y por alguna razón que no se entiende se lo clava en el corazón Esto nos va a servir para después Bueno, nosotros llegamos todos felices y contentos, el bosque para nada macabro Bueno, tenemos que observar eso y nos deja esta marca que nosotros copiamos Esto nos va a servir para lo siguiente Llegamos al bosque y acá es lo que nos muestra ¿Ven? Esto es lo que indica Sería izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha Entonces vamos Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Bien, llegamos a esta zona y nos encontramos con nuestro pequeño y querido enemigo Nosotros nos hacemos el malote con una ramita Y en esta parte sacamos esta acción Tenemos que volver para atrás Volvemos 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 Y avanzamos Sacamos esto Y avanzamos Entramos de vuelta nuevamente al bosque Y esto es lo que nos importa Las marcas que había dejado el monstruo Entonces hacemos Izquierda Derecha Izquierda Acá está Izquierda Derecha Llegamos a la estatua que había comentado Ponemos observar Y quitar Perfecto Llegamos a esta parte Oh, machuy Y ahora El monstruo Que estaba dentro del bosque Se dio cuenta de esto Nosotros entramos nuevamente en el bosque Esto Seguimos adelante Porque No tenemos ninguna acción Entramos al bosque Y lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Si no lo recuerdan Van a tener que revisar Pero el mapa que habíamos calcado Decía lo siguiente Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Y ahora Llegamos Y nos enfrentamos Pero Tenemos un arma esta vez Lo hacemos Cachapum Cachapam Y seguimos avanzando Y bueno Como que lo atacamos Me dio el pedo Porque no parece que tuviera órganos vitales De la nada Sale una mano Y nos avienta Y llegamos al capítulo número 6 Experiencia laboral Estamos contratando No dejes pasar el tiempo Sea parte de nuestra familia Alimente su carrera Solo nos falta usted Y vamos Este capítulo Es un poco tedioso Y largo Vamos a tratar de hacerlo Lo más A menos posible Bueno Llegamos a una cueva Y tenemos nuestra Pequeña espadita Y tenemos Un gran monstruo Que hace picar cosas Para consumir Como metales preciosos Y tiene el poder De Retroceder en el tiempo Entonces bueno Le dan la espada Vemos un ascensor Que va a hacer nuestra salida Con un candado Y cuando tratamos de escapar El frena el tiempo Y nos Pone a laburar Entonces ve Nosotros tenemos esto Tenemos que apretar alguno Pero No vamos a hacer nada Acá somos un Mal trabajador Tenemos un libro Esto no tenemos que apretar nada Acá Volvemos un poco Porque tenemos que hacer un hueco Y se rompe Vamos hacia abajo Y llegamos A este Lugar de puertas Bien Avanzamos Sacamos esta acción Esto es automático Así que tenemos que esperar Que avance solo Llegamos a esta puerta También sacamos Después vamos a ir a esta Bien Volvemos a sacar Y en esta No sacamos Tenemos que entrar en esta Bien Vemos un estilo El cosmonauta Nos quedamos dormidos Y cuando regresa el tiempo Nos ponen a nosotros Así que Bien Ahora lo que tenemos que hacer es Picar Una cosa así Ponemos a abrir Entonces vemos que en la primera mitad Tenemos De estos colores Y en la segunda mitad Tenemos de estos otros Así que vamos a intentarlo Tenemos Celeste Transparente Celeste Tenemos Tenemos Transparente Transparente Verde Verde Tenemos Celeste Transparente Verde Verde Tenemos Transparente Transparente Celeste tenemos verde, transparente, transparente, transparente tenemos violeta, amarillo, amarillo tenemos violeta, violeta, violeta y violeta violeta, rojo, amarillo, violeta, rojo, amarillo, rojo, violeta, rojo violeta, rojo, amarillo, violeta, violeta y nada más nos falta uno, violeta, amarillo, violeta y nada más y así se debería terminar y deberíamos poder pasar a esta bendita parte bien ponemos a abrir oh, machui, una foto nuestra bueno, él lo avanza y acá no tenemos que apretar nada o sea, tenemos que perder a propósito perfecto sacamos esto perdón no, no, sacamos, sacamos, sacamos me había olvidado tenemos que ir por el pozo y entramos a la zona de las puertas ¿por qué no pudimos llegar a esta? porque no teníamos habilitado el espacio para sacar las acciones entonces, pudimos sacar esta acción esta y esta y ahora necesitamos el espacio para sacar esta me encanta este movimiento ahí como quisiendo entrar si se preguntan que hay detrás de estas puertas por lo que a veces le importa acá le sacamos la acción y llegamos a la última que esta si la vamos a abrir perfecto estamos avanzando con nuestra super espada y llegamos cortamos el candado y como siempre quiso retroceder en el tiempo pero ¿qué pasó acá? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? se revelaron los minions y llegamos al capítulo número 7 el castillo de uno y dice ¿de dónde venía ese peso sobre sus hombros? ¿compartió alguna vez un sueño? cae una sombra de sí mismo solo con sus límites comandos solo con sus límites comandos y una montaña de papeles de esas que no podemos escalar para el otro lo leí capítulo 7 el castillo de uno bueno entonces bueno estamos llegando al castillo nosotros re feliz y re contento pero tenemos que poner a abrir y cuando intentamos abrir nos aparece nuestro super querido enemigo tenemos una super batalla como Goku vs Freezer nos intenta sopletear esta también la tenemos que omitir y ganamos golpeándolo con el con el baúl bueno lo matamos y acá lo que tenemos que hacer es sacar el alerta volvemos retrocedemos retrocedemos y se lo ponemos a ver entonces hacemos que omita este golpe le sacamos el aceptar y volvemos sacamos el alerta volvemos 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 cambiamos el abrir por el alerta y ahí seguimos avanzando vamos vamos contra nuestro super enemigo y le pegamos seguimos avanzando y entramos cuando llegamos acá acá ponemos abrir que pasa nos vemos reflejado en el espejo que se rompe volvemos sacamos retrocedemos 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 y acá ponemos aceptar nos lo matamos él también está atado esto va a dar una pequeña señal y avanzamos entonces los dos con el cajón y acá que ponemos los dos abrir y entramos y que se ve él mismo entonces todos con el cofre y así termina el juego de enfrentar nuestros propios miedos si te gustó por favor deja un me gusta un comentario podés suscribirte subimos videos todos los días gracias